hola hola muy buenas noches amigos de grandes ricos y famosos vamos a hacer un live con un gran amigo miso latino denme un segundo a ver si me puedo conectar con él miso latino vamos a ver a ver a ver a ver y como andan todos saludos bendiciones aquí estoy tratando de conectarme con un amigo miso latino caro malcú mi amor un beso listo aquí está miso vamos a ver miso hay temas de limitación vamos a ver si no las puedes aceptar ya les escribo mi only fans hay agua y miso te está llegando la invitación o manda meto la invitación miso latino no te ya mándamela tú trata de mandarme la todo un miso bien que estoy tratando de conectarme con un amigo miso latino que vamos a hablar de mis mundo hemos tratado por otra cuenta a mí no me está dejando por la otra cuenta josé manuel aquí está aquí hay una invitación aquí está ya te está aceptando miso a ver si nos conectamos me llegó ahí está mi gente ahora sí amigo déjame ver ahora sí conectado papá hello hello cómo estás amigo bueno por fin usar la tecnología pero aquí estamos miso latino como está papá que es de tu vida gracias por conectarte aquí con nosotros super super bien amigo aquí disfrutando del mismo mundo y bueno esperanzado de que instagram nos dejará hacer algo el día de hoy porque parece que la red tiene algunos problemitas ya sabemos que desde hace día ya viene molestando bastante perfecto si no me dejó conectarme en la página de grandes ricos y famosos pero aquí gusta buscamos alternativas mi gente pero bueno muy contento de verte cómo anda todo nombre bien gracias a dios trabajando fuerte y bueno esperando y este sábado la gran final de mis mundo para ver quién se corona bueno hermano sabes que a la gente no le gusta que uno hable mucho y hable mucha chachara que vamos a entrar en materia bueno vamos a presentarnos miso latino es un gran conocedor de los concursos de belleza ha sido jurado internacional de muchos concursos también tiene su propio concurso así que él es un experto ya declarado en el mundo de la misología reconocido mundialmente y ha tenido la oportunidad de compartir con él como jurado en el mis perú así que ya nosotros hemos coronado mujeres reinas claro que sí amigo una una gran satisfacción me llevé el poder de ser jurado eh contigo en el mis perú yo creo que hicimos tan buen trabajo que se nos coronó a arletrugel como reina hispanoamericana 2022 y bueno eso habla muy bien de nosotros como jurado claro y alexa robeño quedó entre las 15 también y lo mismo camila escriben bueno todas han estado pero bueno mi amigo quiero vamos a comenzar porque vamos a dar las que consideramos o bueno en mi caso yo voy a dar como que las que yo considero que son las más opcionadas pero el concurso mis mundo es un concurso un poco complicado al menos para mí lo es porque estas competencias preliminares los fast track que están teniendo que tienen puntajes a la gente la desvirtúan y la confunden porque hay candidata de hecho la candidata de polonia que ganó la actual mis mundo no clasificó en ninguna competencia solamente en la de creo que en una y la mujer se llevó la corona entonces hay candidata que están muy cabizbaja que están muy tristes que han hecho un trabajo maravilloso y el público está también un poco engañado y algunas las tienen ya descalificadas y pensando y muchas de los que han ganado las medallas y los concursos de pronto ni van a clasificar qué opinas tú de esto amigo no tanto eso si es un concurso bastante difícil yo he tratado de entenderlo un poquito este año que me metí muy de lleno porque en realidad necesitaba hacerlo para comprender el mismo mundo y si tienes razón que las chicas están cabizbajas porque porque no sé si sabías pero ya salió el cronograma de clasificación o el formato oficial de clasificación del mismo mundo de este año y es poco alentador para muchísimas regiones yo creo que para todas porque es una competencia que sabemos que es muy continental no y allí es donde donde prácticamente lo dijo vanessa ponse de león hace un tiempo en un en una entrevista que tuvo ella dijo tienes que ser la mejor de tu continente para poder clasificar y para poder coronarte como mis mundo y este año pues ya no los dicen muy abiertamente con el con el con el top que ya ellos mismos no sé si lo ves aquí mira el top oficial o el formato de oficial que lo imprimí precisamente ahorita que lo acabo de ver para este live y es muy 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 desalentador para muchas regiones que tienen candidatos que son buenísimas cuéntame cuéntame un poco de este top porque yo he estado un poco ocupado y no lo he entendido así que danos tu coméntanos 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 de esa de esa cómo se va a generar en las clasificaciones y estamos miso latino mientras estas transmisiones han estado porque se cayó la red de facebook hace unos días así que hay complicaciones tanto de las admisión no sé si el que estoy frisado soy yo pues miso latino miso cómo son las clasificaciones ahora danos esta delante y vamos enseguida a dar nuestras favoritas listo mira va a haber una clasificación de un top 40 semifinalistas que van a estar comprendidas con los siguientes fast-track cinco por las chicas de tu jet cuatro por belleza con propósito continentales y una por sport challenge winner una por multimedia una por talento una por top model y las demás van a clasificar por la en los jueces en la preliminar pero yo nunca he visto una preliminar de mis mundo no sé si la hicieron porque la verdad es que no la he visto planificada tampoco de esas cuarenta candidatas van a pasar 12 semifinalistas a la siguiente etapa y van a ser dos por regiones continentales tú sabes que mis mundo trabaja por regiones continentales y van a ser 12 quiere decir que son seis regiones continentales este año no sé yo te siento frisado te me congelas no sé si soy yo eres tú la señal no sé cuál de los dos pero oye mateado congelado con eso de que van a clasificar de las 12 dos candidatas por continente que nunca me han gustado esas clasificaciones por continente porque hay chicas hay continentes que tienen más favoritas inclusive que otros continentes que ni siquiera tienen candidatas para para poder clasificar así que la cosa la veo grave para algunas candidatas favoritas bueno no sé si es mi señal o esto señal william pero no alcanzo a escucharte ni a verte yo sí te estoy viendo pero yo te veo frisado yo ahora no sé si eres tú o soy yo no que diga la gente aquí quién es el frisado para ver tú me ves hola oye que alguien comenta en el público quién es el frisado si miso o yo para saber dónde está la falla que tenemos de que son tan comentaristas bueno sacan miso fíjate a ver los dos se ven súper borrosa que los dos somos los dos tú y yo los dos nos vemos borrosos vamos aquí los dos se escuchan perfectamente ahora no dice así me conecte a los datos para podemos listo listo bueno entonces del past track dicen que los dos nos vemos mal y después dijeron que era se ven algo borroso están borroso miércoles y yo me veo aquí perfecto según yo me veo me ves me escucha estar a mi amigo si yo te escucho vamos a tratar de hacerlo así porque no tenemos de otra que nos veamos borrosos porque nos escuchemos si se escuchan pero se ven muy borroso bueno hagámoslo así que nos escuchemos diciendo dice la voz de william se escucha gruesa vio tengo una voz gruesa y me escuchas oye bueno entonces si nos vemos así vamos a hacer esto rapidito y conciso se escucha gruesa chicos yo creo que es instagram instagram es el que no nos deja hacer live y hoy emisos vamos a hacer esto rápido y conciso porque no va a poder hacerlo bueno listo listo yo tengo yo te voy a hacer a decir cuáles son las favoritas regiones luego pasa un top 8 dos por regiones luego un top 4 una por región la ganadora y primera finalista no hay segunda finalista este año a no hay segunda finalista ok no bueno qué te parece si yo te comienzo a dar mis favoritas de asia listo dele comencemos aquí sin agüero asia definitivamente el continente asiático lo he visto un poco débil con referencia a algo a que ya siempre se destacan mucho la veo un poco a un segundo plano veo inclusive a las europeas y a las candidatas de áfrica con más empoderamiento y las morenas las morenas la veo muy destacadas así que tengo como favorita de asia a indonesia que me parece una muchacha supremamente guapísima hermosa y ha sido una de las que más se ha destacado en el fast track de que tiene una puntuación muy alta tiene un rostro precioso una cara sin maquillaje de esas asiáticas precios de una organización impecable una niña preciosa para mí creo que es la carta de asia más fuerte que opinas tú de indonesia me gusta hasta la chica de indonesia porque en los últimos eventos que ha realizado el mismo mundo ha llamado bastante la atención y ha clasificado en varios y yo creo que eso va a ser algo potentoso para ella dentro de la clasificación por el jurado porque como bien saben este año todos los fast track se están teniendo en cuenta para poder clasificar a las 40 y yo creo que las chicas que se están desempeñando con mejor eh desenvolvimiento dentro de la concentración la semana pasará al top 40 así es que yo creo que ya si va para el baile si es que a la final tiene lógica si están haciendo unos fast track que están haciendo las competencias dejar o sea para qué las hacen si no va a tener una 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 un conteo al final o sea para mí tiene lógica bueno creo que la otra chica de asia que a mí me tiene impactado es vietnam me parece también una belleza muy parecida a la de indonesia unas chicas que se están mostrando sin maquillaje con estos rostros asiáticos de esas pieles de porcelana blancas sus cabellos lisos oscuros muy bellas a mí me encanta la señorita vietnam que opinas de vietnam me escuchas si te escucho si te escucho hola 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 yo te escucho ok vietnam vietnam en un príncipe me gustaba muchísimo pero siento que otras asiáticas han sabido cómo jugar buenas cartas y ella se me ha quedado un poquito en proyección no sin embargo tú sabes las piramita no lo puede tener este recelos con ella porque ellas cuando sacan el arsenal se meten directo al top y hacen estragos y ella no es la excepción la chica de verdad me sigue gustando sólo que otras candidatas he visto que han quedado en mejores posiciones sobre todo en los fast track de la competencia y eso este año está hablando mucho entonces por eso la vietnamita puede quedarse muy relegada en el top final ok perfecto de las asiáticas fíjate como no están tan nombradas no me he fijado mucho en ellas porque es que aparte mismo de un concurso complicado porque no tiene las bandas entonces es complicado identificar a veces ves 10 mujeres asiáticas tú no sabes de singapur de japón de china de ninguna parte hay que con lupa definitivamente no podemos dejar a la señorita filipinas y la señorita tailandia filipinas no me gusta o sea no es una chica que a mí me tiene encantado me gusta más vietnam me gusta asia pero filipinas de filipinas y siempre va a estar el presente lo mismo tailandia tailandia es una un país que está dentro de los volando por el mundo con sus reinas tan me gusta pero tampoco me mata para mí la candidata que más me gusta asiática es indonesia me gusta vietnam y definitivamente tengo a filipinas y tailandia esas serían no estoy metiendo a india bueno india país host del evento no es la reina que a mí me guste no es el tipo de reina que a mí realmente me mate es una reina que la veo con con modelo con personalidad juega de local pero no es la reina que a mí ni la veo de mis mundos no la veo yo de pronto como jurado contra 100 muchachas de pronto si no fuera la india de pronto no la clasificaría así que háblame de este ramillete que te ha hablado bueno filipinas siempre me ha gustado y estoy en la misma posición que tú de pronto no es la gran candidata ni vemos que es lo supremamente bella como muchas de este país que nos siempre nos sorprende pero hay que reconocer que van siempre preparadísimas para clasificar y no va a ser la excepción este año yo considero que filipinas iba a entrar tailandia a mí siempre me ha encantado desde luz desde un inicio siento que esta chica también está bien para poder posicionarse sobre todo no tanto físico sino intelectualmente y el trabajo que ha realizado durante la concentración así es que las dos me gustan quiero la india estamos esto es lo rico de esto william porque la india al contrario de lo que tú dijiste a mí sí me encanta si la veo mis mundo veo con una personalidad que puede llegar a tener la corona y no solamente se tener un bonito reinado esta chica hasta el día de ayer la tenía como la gran soberana del 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 miss ward este año todavía no sé si la voy a colocar de primera pero me encanta a mí esta niña me encanta sobre todo cuando abre la boca y quiero sumarte dos candidatos por asia aunque todavía están peleando si es hacia europa en turquía que me parece excepcional esta chica es se ha ganado el corazón de todos el trabajo impactante que ha tenido sobre todo en el pelle belleza con propósito que me dejó sorprendidísimo esta chica hizo un buenísimo trabajo yo creo que esa niña la van a clasificar y creo que hasta el final y también imposible dejar por fuera a líbano que me encanta me encanta desde un inicio también yo creo que la chica tiene todo para poder luchar por esa corona hasta el final no definitivamente de todas las que hemos nombrado aquí turquía me parece extraordinario una mujer internacional con una presencia escénica con un desenvolvimiento de pasarela sensual me fascina turquía y pienso que puede ser una gran sorpresa gran sorpresa no vaya a hecho un papel destacadísimo un país powerhouse así que turquía es una de mis grandes favoritas también la de líbano también me parece que ha hecho un papel extraordinario más su rostro tiene sus facciones de libanesa no sé para mis mundos porque es que mis mundos busca mujeres más clásicas siento que el íbano tiene una belleza más exótica que no se ve mucho en mis mundos en mis mundos busca más la tipo blanca nieve la tipo princesa la niña que no mata una mosca y veo líbano tiene una fuerza turquía me fascina la de india no es mi favorita siento que es una niña que puede ser como del común no tienes impacto de una belleza de una mis mundos pero en esto estamos los expertos cada quien tiene su concepto así que de estas de gracias dame tus dos favoritas o cuatro bueno dos favoritas vámonos para no hacerlo tan largo vamos con dos favoritas que yo metería hasta el top 8 top 12 top 8 sería la representante de india yo metería a india y metería a turquía y ahí es que lo india y turquía siento que van a ser ellas no sé por qué bueno yo aunque el libro no me gusta también también no hay cuatro grandes competidoras turquía libano india e indonesia para mí con para mi gusto yo me iría por indonesia y me iría por turquía y obviamente la india la metería por porque es un país el país pero definitivamente la india va a estar presente bueno vámonos por áfrica mi querido miso bueno fíjate que áfrica me han sorprendido chicas que vamos a estar claro no son las más bellas pero que han sabido jugar dentro de la competencia y se prepararon para llegar lejos dentro de la concentración sobre todo nos va en los past track una de las niñas que a todos nos ha impresionado porque clasificó en el head to head y también fue una de las maravillosas candidatas en el en el belleza con propósito fue la representante de botswana a mí en lo particular no me encanta no me encanta siento que es como una la lela una la lela te acuerdas de la lela de sudáfrica cuando fue a mis mundo a mis universo que era como como crudita y después fue a mis supranacional y llegó guau así la veo a ella que está como crudita pero sabemos que esta competencia de mes world este lo que importa es lo que ellas pueden ofrecer la organización y esta chica ofreció todo y tiene todo para poder llegar lejos me voy con botswana me voy con nigeria amo esa negra adoro esa negra me vuelve loco cuando la veo en la pasarela y también fue una de las chicas que resaltó en las competencias más importantes y yo creo que eso la va a ayudar muchísimo a entrar en el top y que otra candidata creo que sudáfrica que también me sorprendió en el top model me gustó muchísimo sudáfrica y otra que te pueda decir o dime tú cuál otras tienes por allí pendiente costa de marfil claro me encanta también costa de marfil bueno te cuento que costa de marfil es una de las que más me gusta tiene un look diferenciador un rostro perfecto me gusta también la chica de nigeria como tú la mencionaste la primera que me a sur áfrica es un powerhouse no no lo podemos dejar por fuera pero no es la candidata que más me guste ni de ese país ni dentro de la competencia y está está la primera que nombraste cuál fue boswana boswana no tampoco es una chica que yo la consideré ni la veo de mis mundos ni siento que es una muchacha esa reina de belleza porque hay morenas espectaculares en este concurso entonces no me vas a poner a boswana a que me la pongas con trinidad y tobago al lado para que me pongas a boswana con francia o que me la pongas con martini que tú te dices no es una muchacha delgada bonita parece ser que tiene mucho contenido pero como reina de belleza para mi concepto tengo otra favorita 2 de áfrica qué será de william dame 2 de áfrica dame 2 de áfrica william ahora si me escuchas estás yo te estoy escuchando dame 2 de áfrica 2 de áfrica bueno me quedaría ya por el trabajo botswana y me quedo con nigeria total total yo me quedo con botswana y me quedo con costa de marfil también me gusta y bueno no podemos dejar a sur áfrica que es un powerhouse que puede cortar en la cabeza cualquiera bueno ahora si entramos en materia yo creo que así es pez creo que la competencia este año está en europa y las américa vamos a empezar por europa que para mi concepto miso latino yo hay dos reinas europeas que les colocaría la corona y son mis favoritas así no queden para mí son mis favoritas no sé si quieras que la diga o te doy la palabra tira las que estoy seguro que son las mismas mía y si no te la refuto yo pienso que república checa es una mis mundo de pie a cabeza esa mujer es una barbie es una muñeca de hecho si la polaca que está entregando corona es una barbie esta mujer de república checa es un monumento a la belleza esta mujer es una cosa perfecta hermosa que tiene carisma dulzura perfecta lástima mi querido me hizo que tiene unas cosas en contra que tiene en contra que república checa no es un país de reinas que es una rubia al igual que la de polonia que vienen de regiones muy cerca así que sería una lástima que república checa no se coronara mis mundo qué opinas tú yo a veces quisiera que ese análisis que hiciste lo hicieran las mismas chicas para que no cometan ese error porque yo sé que las organizaciones no les gusta barajitas repetidas como llamamos por ahí y aunque no son repetidas lo que dijiste es bien cierto vienen de la misma zona continental es el mismo prototipo de reina una belleza muy barbie muy muy rubia muy linda y también es una belleza súper clasuda para mí es una de las mejores si no es la mejor de europa hasta ahorita la tengo como la ganadora de mis mundos las de europeas y a mí me encanta la representante de checa si es que sería una lástima que no lograra la corona además ella se recuerda recuerda que ella es una tiene uno de los mejores proyectos de belleza con propósito y es una reina que ha trabajado desde muchísimos años atrás como toda una mis mundo sí y yo pensaría que si ya no queda son por cuestiones más de estadística o de locación o porque mi mundo ha tenido muchos traspiés de hecho ha venido cambiándose se ha perdido un poco pero si quieren una reina vendedora e internacional república checa es una mujer perfecta para la corona mi segunda opcionada para la corona sería inglaterra england me parece otra típico mis mundo una mujer angelical con un rostro precioso es un concurso inglés hace rato no se corona una inglaterra tiene un cabello rojizo que también va a ser un look diferenciador julia morley es es julia morley ya tiene sus años así que yo creo que julia morley que querría ver una mis mundo británica qué opinas tú de inglaterra me encanta yo esa niña desde que la vi en el get to get me quedé fascinado con su oratoria con su desenvolvimiento del micrófono y yo creo que ese va a ser punto clave de ella y la entrevista con el jurado calificador me imagino que fue buenísima porque ella es muy natural muy desenvuelta auténtica y eso la va a impulsar lejos precisamente es la segunda europea más fuerte que veo dentro de la competencia junto con la república checa y no no me quedaría no o sea no me caería de susto que ella se coronara como mis mundo porque si tiene con que y la chica tiene la gran ventaja diferencia de la checa es que ella por lo menos es pelirroja aunque venga de la misma zona continental pero es pelirroja tiene una belleza totalmente diferente y es británica claro bueno mi gente aquí grandes ricos y famosos de miso latino estamos concordando hemos comportado en varias ahorita las vamos a decir en que inglaterra y república checa podrían coronarse como mis mundo este sábado estamos de acuerdo bueno de europa hay otras chicas y la tercera que yo hablaste no te escuché se cortó la tercera que tengo a la señorita francia obvio obvio no creo que se vaya a quedar por fuera con el trabajo que tiene esta niña y lo que hace sobre la organización las francesas siempre van fuertes para mi mundo y clemes bot y no sabemos cuando ella fue a mis universo que ella era una mismo mundo en potencia solo que no había podido ir a la competencia yo la considero una de las grandes por europa y sumaría para completar cuatro la representante de belgica que tiene un proyecto magnífico que lo supo sustentar en el get to get me cayó de sorpresa que con todo lo que ella ha realizado durante años no quedó entre las mejores con belleza con propósito pero recuerden que el belleza por propósito de ella no ha sido como que de para mis mundo sino que ha sido de toda la vida de ella sin embargo es buenísimo y a mí me encanta este belgica y yo creo que si no quedó en mis universo esta puede ser la oportunidad para que esta niña pueda resaltar aunque en los fast track no le ha ido tan bien yo iría a las otras dos por francia y por bélgica correctamente creo que tenemos nuevamente acertamos en estos cuatro república checa inglaterra francia y bélgica para nosotros somos como la más fuerza tenemos a la servista españa que también por ahí suena bastante lo mismo es lo back republic también me parece una niña que está sonando bastante creo que a mi gusto y yo escogería las dos favoritas por europa a república checa e inglaterra así es estamos conscientes de eso bueno y ahora bien en la jaladera de pelo aquí aquí ahora se va a empezar al arroz con mango de las américas mi querido william recuerda que mis mundo separa a las caribeñas las caribeñas son un grupo aparte correcto bueno entonces por cual quiere las américas o las caribeñas te lo voy a escoger a ti bueno yo vamos con las caribeñas porque es que ahí esté ahí la competencia está un poco como plana porque las chicas todas creo que están en el mismo nivel me encanta la representante de de puerto rico que es un bombazo escénico una maravilla de mujeres bellísima y tiene como un porte bastante parecido al de la representante república dominicana que es la otra caribeña que me vuelve loco yo creo que estas dos niñas lo están haciendo súper bien república dominicana es un poco más chispa más explosiva y eso eso le da como el swing como la bonita energía dentro de la competencia no no sé qué tanto porque no me recuerdo esos momentos que tanto han resaltado dentro de los fast track pero son de las dos caribeñas que siento que pueden estar en la gran final casi clasificando totalmente de acuerdo pero yo pienso que el look de reina tiene república dominicana tiene una cara preciosa tiene una clase es que lo que pasa es que yo he visto unos vídeos que puerto rico se ve demasiado delgada se le ven los huesos y eso la y la veo como más como modelo y no como la reina es que mis mundo es una reina mis mundo no es una modelo mis mundo es una reina tipo princesa y siento que ese rostro veo el rostro de puerto rico un rostro muy lindo muy bello pero la veo más como una mujer delgada como fashion como ese estilo ese estilo mientras que república dominicana si le veo ese rostro perfecto de reina ese cabello esa elegancia así que me voy más con república dominicana que con puerto rico ahora de las que ahora falta una falta una mi querido william que esa es la actual reina para mí de las del caribe aunque por ahí en el chat están diciendo que parece que este año van a lanzar las américas y el caribe juntos pero me parecen demasiadas candidatas como para un solo bloque no pero trinidad y tobago es una belleza de mujer espectacular esa negra desde el primer día me volvió loquísimo y cuando yo la escuché en su en su belleza con propósito amigo yo dije wow esta niña va para lejos tiene potente voz sabe cómo estructurarse en el micrófono y yo creo que se va a ser el potencial de ella y no dudo que su entrevista haya sido buenísima para mí es una chica muy completa como mis mundo así es que veo a trinidad y tobago muy muy lejos dentro de la competencia yo podría decirte que trinidad y tobago es puede ser la reina de las américas es una mujer perfecta de una raza morena de unas facciones increíbles parece una actriz de hollywood con una elegancia con un glamour una belleza así que pienso que por supuesto y no nos podemos olvidar de martín y que fue la top model del concurso de mis mundo así que si el concurso quisiera darle la oportunidad a estos países que no suenan tanto de pronto nuestra querida martín y va a estar también definitivamente va a estar por ahí metida en algún rollo de estos 40 amigo porque ella ganó el top model entonces ella es top 40 yo sé que va a llegar mucho más lejos y por eso te digo yo creo que el caribe tiene cuatro reinas buenas que las acabamos de pronunciar y martinica a mí también me encanta esa negra desde el principio este un una mujer espelta pero pella y demuestra no solamente ser una mis mundo sino una reina muy completa que en cualquier plataforma podría resaltar y yo siento que en el mismo dos si pueden voltear a ver a esos países que normalmente no vemos clasificando en los saltámenes de belleza como martín y casi es que no me corre de susto que llegue muy lejos sino de hecho un año en hoy gibraltar mis mundo se fue como en el 2000 por ahí bueno de estas cuatro reinas está reñido complicado yo creo que yo me quedaría con trinidad y tobago y me quedaría con república dominicana yo guilán duarte me quedaría con república dominicana sin demeritar que puerto rico pueda clasificar y lo mismo martinica pero yo me iría con república dominicana y puerto rico con cuál estaría con república dominicana y trinidad y tobago bueno amigos la seguimos pegando ya después del primero bate acaso y ahorita estamos iguales trinidad y tobago república dominicana arriba a re oye ni que no hubiéramos puesto de acuerdo ahora viene de pelo fuerte las américas mira yo pienso que las américas tiene una reina que está pegada y se las está llevando a todas por delante no te me frises miso latino que llegamos en momentos pero de tensión vamos a soltar allá yo pienso que perú está con la gran favorita de las américas una mujer extraordinaria pero es tendencia se ha metido en los tops ha metido en los redes sociales con que una morena una india de hecho se habla de que mis mis mundos se puede realizar en perú y la mujer tiene con que lograr una tremenda clasificación que opinas de perú me encanta me encanta yo siento que es la latina la americana a vencer es la representante de perú no me importa que la gente siempre me dice mira que es que ya no ganó su concurso nacional y julia siempre quieres a la ganadora del concurso nacional no me importa ella fue primera finalista en su concurso pero aquí ha demostrado que verdaderamente perú se puede coronar como mis mundo porque no y además se recuerda que la reina ahorita es una europea y de pronto julia morley quiera una americana coronándose como mis mundo porque puede ella la varía mucho la corona de continente en continente y yo creo que perú estaría espectacular siento que me hizo falta con perú el que clasificara en dos de los de las banderas de mis mundo en los fast track que fue belleza con propósito y el head to head lastimosamente ninguno de los dos clasificó como para decir wow perú si va con fuerza pero eso no le quita no le méritos a la chica durante la concentración el trabajo que realizado correcto perú yo la tengo inclusive muy adelante la tengo solita ahora tenemos por supuesto candidatas muy fuertes también de las américas te voy a nombrar una chica que conocí personalmente es extraordinaria es callada pero con una elegancia y es eeuu no sé qué opinas de la chica de eeuu a mí me fascina eeuu qué opinas de eeuu me encanta me encanta y chicos no voy a decir nuevamente que no tiene un rostro armonioso que estilo otro a veces las reinas no necesitan ser perfectas sobre todo en el mismo mundo ellas no necesitan ser perfectas para llamar la atención después que tengan un carisma que tengan ese ángel que tengan esa 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 cosa que nos llama y ella lo tiene aparte tiene una oratoria formidable que es lo que más resalto de ella y que yo sé que en cada una de las presentaciones donde le tocó hablar esa niña anonado al jurado calificador a mí me encanta eeuu y yo sí la veo clasificando en el top final yo también la veo yo la conozco personalmente es una niña preciosa pero una niña súper querida súper mismo una reina de belleza y bueno definitivamente las américas vamos a estar haciendo esto rapidito para que no se nos frise yo tengo ya por supuesto y te va a hablar de ahorita de microterránea de colombia colombia es una mujer que yo pienso que puede hacer la gran sorpresa porque la gran sorpresa ella llegó como una gran candidata una mujer que se ha luchado el concurso de mis mundo ha ido a seminarios ha ido a turquía ha ido a yo bueno yo no sé a dónde ha viajado esa niña ha recorrido el mundo haciendo seminarios haciendo conferencias haciendo no sé qué visitando embajadas esa tiene el concurso y nosotros los colombianos teníamos una gran fe llegó de favorita pero como no ha clasificado se nos ha un poco bajado la guardia pero pienso que colombia es una excelente candidata y para mí no me sorprendería tampoco ver a colombia en un lugar destacado que opinas de colombia tampoco me sorprendería amigo me encanta la colombiana siento que si no ha sido de las americanas que ha resaltado dentro de la competencia pero eso no le quita recuerde y estábamos hablando al principio mira que la polaca clasificó solamente en el top 13 del top model de su año y se coronó como mis mundo así es que los fast track no definen en lo absoluto y algo que tiene la colombiana es mucha elegancia la chica sabe vestirse como una mis mundo tiene clase tiene mucha distinción está preparada está preparada para hacer una mis mundo yo creo que puede llegar a clasificar dentro del top yo también pienso que colombia va a ser la gran sorpresa porque muchos ya la tienen descalificada y llegó de favorita o sea llegó porque es que la gente vio el trabajo que esa niña está haciendo porque es que hay unas reinas que si tienen su trabajo social y todo pero que esta mujer viajó a medio mundo a pulirse a dar conferencias y todo y eso es una cosa que para mí como si yo fuera jurado calificador le pondría un valor muy grande una persona que tiene esa sed y tiene las características de mi mundo pienso que aparte hay otro grupo de chicas que son me gusta paraguay me gusta la chica de venezuela por supuesto me gusta méxico estas tres niñas méxico es un país que no podemos pasar desapercibido en mismo méxico es filipinas y venezuela en mis universos la mexicana son la adoración de julia morley ahora esta chica de méxico no es la mejor mexicana que ha ido a concursar la siento un poco menos con menos fuerza que sus otras cotarráneas y de hecho no está tan favorita pero como méxico en méxico en mi mundo yo la tengo ahí que también va a estar dando pelea venezuela mi gente tenemos que estar consciente que venezuela es venezuela en venezuela cuando tú me hizo que tú has visto a las reinas en persona tú te das cuenta las detalles los dientes la sonrisa el blanqueamiento el diseño de sonrisa el perfil el pómulo la punta no sé qué y eso tiene la reina venezolana y por eso ellas triunfan me gusta de cabello suelto más que cabello recogido tampoco la veo de mis mundos a venezuela tampoco es la reina que más o sea sobre o sea me parece que sobresalen más otras candidatas pero venezuela es venezuela ahora dice un fotógrafo que se llama tu mundo que venezuela dijo julia morley que no le iba a dar corona ni que mejor dicho ni que mandaran a la presidenta de venezuela vamos ni que fuese irene san y barbara palacio junta revuelta la corona de mi mundo y la otra que pienso que una de las grandes de las américas sería brasil que también es otro país que tiene mucho lo que por dar y me encanta canada canadá me parece una mujer bellísima clasuda con registro yo pienso que esas son las candidatas de canadá pero me voy este año si me pones a escoger dos candidatas me voy con eh perú por supuesto y me podría ir con Estados Unidos y me podría ir también como sorpresa con Colombia, pero no me sorprendería que clasificara Brasil, no me sorprendería que clasificara México, no me sorprendería que clasificara Venezuela. ¿Cómo van las Américas? Bueno, te cuento, según las que nombraste, la representante de Paraguay ha tomado mucho auge en todo lo que ha sido la concentración, una chica bellísima a mí me ha impactado desde el principio también y yo creo que está haciendo un buen trabajo falta todavía para meterse muy lejos en la competencia, pero puede estar clasificándose en un top 40, ¿no? Hasta allí la podría estar viendo yo. La representante de Brasil sí me ha sorprendido durante la competencia, sé que están teniendo mucho en cuenta los fast track de este año y el haber clasificado en el belleza con propósito, le da mucho auge a esta niña dentro de lo que es los ojos del jurado calificador así es que creo que Brasil puede ir muy muy lejos. La venezolana es la típica venezolana divina bien preparada, bien estructurado todo, tanto en vestuario tanto en presentación física en todo. ¿Qué me hizo falta de Diagni Davoín? creo que es que se llama ella me hizo falta como más chispa como que meterse en la pelea y que no sea solamente banda, ¿me entiendes? porque hay que reconocer que Venezuela como banda es Venezuela siempre México me encanta, yo muero por esta chica, me gusta México aunque siento que estos días ha bajado mucho y de pronto es porque no ha podido sobresalir en las competencias y que todo el mundo todavía está pendiente a Carolina Vidales entonces sienten que como todos los años piensan que la candidata de tal de tal país está compitiendo con la reina de su mismo país del año anterior y no es así ella está compitiendo con las de este año sin embargo a mí sí me gusta Alejandra bastante yo sumaría porque no sé por qué no vayan a olvidarse que América no es solamente sur y norte también hay centro y yo estaría abogando por la representante de Nicaragua y la representante de Costa Rica que me parecen dos chicas espectaculares de pronto no han sonado mucho Nicaragua así se las juega sabroso en el escenario no sé cómo lo habrá ido en la entrevista y lo demás pero sí me gusta bastante Nicaragua y Costa Rica tiene algo que llama la atención sobre todo su belleza muy mismundo y me gusta me gusta ella si me pones a elegir dos candidatas que pueden llegar a la final porque van de dos en dos por continente por las Américas yo me iría por Perú como 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 favorita y creo que Brasil este a mí no me gustaba mucho la brasilera pero últimamente sí me está encantando y creo que Brasil perfecto entonces vamos aquí rapidito tenemos no importa que tú tengas dos diferentes tenemos a Indonesia por Asia también escogimos a la señorita ¿cuál fue la otra? por día a la India y creo que fue a Vietnam ¿no fue? Turquía a Turquía correcto de África escogimos a a a a Botswana Botswana y tú escogiste a Costa de Marfil yo escogí a Nigeria correcto y Costa de Marfil de la África de Europa escogimos a República Checa y a Inglaterra esa estuvimos claritos los dos y de las Américas yo escogí a de las Caribes de las Caribes escogimos a República Dominicana y Trinidad y Tobago que para allá estuvimos claras correcto y de las Américas escogimos a Perú él y yo escogimos a Perú el nombre a Brasil y yo el nombre a Estados Unidos o a Colombia ¿cuál es tu mismo mundo mi querido miso latino? yo ya la tengo bueno todavía no estoy muy seguro pero le sigo apostando a India y República Checa maravilloso yo tengo a mí no me importa si gana si no gana para mí la mismundo es República Checa sobrada esa es la chica que debe ganar lastimosamente le juegan algunas situaciones en su contra pero pienso que República Dominicana es la candidata que debe portar República Checa República Checa República Checa y considero que si no es República Checa Inglaterra podría ser la próxima a mi mundo bueno ahora si el interés como que no lo veo más oye miso bueno también veo muy cerca a Perú también a Turquía a República Dominicana y yo también tengo fe en Estados Unidos y en Colombia que puedan lograr llegar lejos aquí estoy aquí estoy cheques la mismundo dice la gente ¿me escuchas William? si ¿cuál es tu mismundo? el mismundo es República perdón República Checa es mi mismundo República Checa la tengo de mismundo y no me importa vamos a no me vamos 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 a poner a República Checa ganando porque yo creo que mismundo no le va a poner atención a todo lo que tiene en contra y siento que repetir el prototipo no está de más porque al final queremos una reina bella también y una reina muy preparada y esa niña lo es y ya demostró que suena mismundo en potencia así es que yo me voy con Checa también pero me voy con India primero finalista sí señor República Checa mismundo gracias miso latino gracias a todos los que se conectaron tenemos la transmisión un poquito mala pero véanla beso gracias chicos nos vemos lo voy a colgar en YouTube bye 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 chau